El economista independiente Marco Aurelio Peña explica que el aumento de la tasa de reporto emitida recientemente por el Banco Central de Nicaragua ocasionará una reducción de préstamos y el aumento en las tasas de interés. Lo que se busca con este tipo de intervención de la Banca Central es desacelerar la velocidad de circulación del dinero y esto también tiene como efecto colateral el encarecimiento del costo financiero de los préstamos a los agentes económicos. Es decir, acá por ejemplo podrían verse aumentado si no es que está pasando ya las tasas de interés de los préstamos personales, de los préstamos comerciales, todo lo cual en dependencia de las cláusulas y estipulaciones entre la banca comercial y el organismo que lo está fondeando, ¿verdad? Es decir, puede ser una banca de inversión o pueden ser los organismos financieros internacionales. Entonces, todas estas entidades bancarias y financieras también van a irse ajustando de acuerdo a la tasa de interés ajustada por la FED y eso se va a trasladar a la banca comercial porque Nicaragua es tomadora de precios y las tasas de interés son los precios del dinero. Entonces, no es extraño que ya esté pasando o vaya a pasar que las tasas de interés de los préstamos hipotecarios de las personas o de algún préstamo PYME aumenten. Este ajuste, según Peña, es una respuesta al aumento internacional dirigido por las bancas internacionales. Recientemente la Reserva Federal, conocida como FED, el Banco Central de los Estados Unidos de América, elevó las tasas de interés con el objetivo de evitar que los precios sigan aumentando, ya que la tasa de inflación en Estados Unidos se está acercando a una inflación de dos dígitos. Ahora bien, en correspondencia con eso, el Banco Central de Nicaragua también ajustó las tasas de referencia de reportos monetarios para que opere en las operaciones en Córdoba en el mercado de dinero nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.